Música Música Venga 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 Si no estás aquí Vamos Mucha gente quiere Comentar Encuentras cosas ricas Mami Siempre con el Plata Música Funda Y me he reído, a ver si no me lloro, si tengo una pena, si llego yo no, voy a encantarte, si no me voy a encantar, y el mundo va a pagar, para poderme llorar. Y yo, soy el cantante, pues con tu largos desviedad, pero, la noche se me va, soy yo tu malo, tu alegría. Y me he reído, mi vida, con risas y penas, por largos amargos, y con cosas buenas, soy el cantante, y me sigo que cantar, lo que me exigen, con mi canción voy a brindar. Y me he reído, mi mejor entregore. 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 La vida, la amor, la alegría y el desengaño Hoy te dedico, mi viejo de fregones Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, señor Hoy te dedico, mi viejo de fregones Y con la mano arriba, sí, sí, con la mano arriba No quiero llover Hoy te dedico, mi viejo de fregones Ese aplauso que se escuche, cosa rica quiero ver aplaudir Hoy te dedico, mi viejo de fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero llover Vamos a cantar, cantar Hoy te dedico, mi viejo de fregones 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 Comparen, 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 comparen Mira, 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 que yo quiero verte bailar Hoy te dedico, mi viejo de fregones Soy el mejor de lo de ayer Comparen, mi viejo de fregones Hoy te dedico, 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 mi viejo de fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero llover Hoy te dedico, mi viejo de fregones 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 ¡Gracias!